Un peculiar acercamiento a la vida martiana deviene la Expo Fotográfica y Hacia Todas Partes Voy. La misma se encuentra abierta al público granmense en el Salón de Protocolo del Complejo Monumentario Plaza de la Patria, ubicado en la ciudad de Bayamo, capital de la suroriental provincia de Granma. La muestra, contentiva de una decena de piezas, es la segunda parte de una serie dedicada al apóstol de Cuba, en la que se destacan facetas peculiares de la vida de José Martí, y que en esta ocasión Juan Ramírez Martínez, su autor, quiso recrear. Hice una selección de imágenes de lugares contemporáneos, por supuesto, pero por los que yo supongo que Martí pasó en algún momento de su vida. Y otros, dos o tres imágenes, dos o tres lugares de estos que tal vez él no haya pasado, pero que sí están muy relacionados con la vida mía y con cosas que yo asocio del pensamiento martiano. La fuerza documental que encierra este conjunto, escribe Danieli Jómez Pompa en la curaduría, trasciende los límites geográficos. Exhala un aire de honestidad del creador para consigo mismo, al saberse caminante e inquieto deudor implacable de la contemporaneidad. Juan Ramírez Martínez es un destacado intelectual, apasionado de la fotografía, multipremiado realizador de radio y televisión, vicepresidente del Grupo Cubano de Estudios Semióticos, miembro de la Sociedad Cultural José Martí y de la Asociación Cubana de Prensa Cinematográfica. Su exposición y hacia todas partes VOY estará disponible para los interesados y amantes de las artes visuales hasta mediados del actual mes, cuando tenga lugar en Granma, la apertura del Encuentro Nacional de Abstraccionismo Pictórico, FORMAR 2019. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.